Nadie puede abrir esta caja Pues Johan, déjanos ver qué hay dentro de la caja Eres una nenita Creo que si nos tocamos podremos morir instantáneamente Antes de comenzar este video, corra a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué estás esperando? Corra a seguirnos y disfruta de este video épico Esta caja está llena de recuerdos invaluables e irreemplazables Si queremos conseguir dinero, tenemos que vender algo de esta basura ¡Genial! ¡Nos haremos ricos! Ahora sí podré comprarme mi nueva cava de bronceado Sí, solo hay que encontrar algo que valga mucho dinero ¡Wow Mike! ¡Mira esto! ¡Wow! Este era mi juguete favorito de la infancia Me lo dieron cuando se escapó mi pajarito Piolín Ahora vuela libremente por los aires Era mi mejor amigo Mike, ¿seguro que tu pajarito se escapó? ¡Sí! La abuela dijo que un día abrió la ventana y salió volando por la libertad ¿Por qué? Es que creo que lo encontré ¡No! ¡Piolín! Si esto de vender las cosas de Mike por internet funciona Están viendo al próximo dueño de una cama de bronceado ¡Oh sí! No puedo creer que la abuela me mintiera ¡Piolín! ¡Regresa! Tal vez si lo llevo al veterinario Pueda salvarse, ¿no? ¡No! Ya, ya, tranquilo Piolín ahora está en el cielo No como un ave real porque está muerto Pero estoy seguro de que está en un lugar mejor Ahora, por favor, busquemos dinero porque quiero mi cama de bronceado Sí, tienes razón Pero no volveré a dejar que la abuela cuide a mis mascotas Mira, ¿qué es eso? Caja secreta de Johan Propiedad de Johan No abrir a menos que seas Johan Si no eres Johan, por favor, no abras la caja Vaya No creí que Johan tuviera secretos Yo tampoco Aunque si te pones a pensarlo, Johan siempre ha sido muy misterioso Vamos a abrir la caja y ver qué tiene Oigan, ¿qué creen que hacen? Alejen sus sucias y curiosas manos de mi caja misteriosa Pepepepepe Pero estaba entre mis cosas Sí, estaba aquí Además, ¿qué secreto podrías tener tú? Oh, no lo entienden Nadie puede abrir esta caja Contiene los secretos más secretos de todos los secretos Y yo soy el único testigo Eso suena genial Muéstranos Sí, déjanos ver qué hay en la caja No, tal vez ustedes dos sean un libro abierto y no tengan secretos Pero esto es muy importante para mí, ¿entienden? Es cuestión de vida o muerte No puedo creer que Johan tuviera una caja secreta todo este tiempo Si alguien merece saber sus oscuros secretos soy yo He vivido toda mi vida con él Me pregunto qué habrá en esa caja Si lo que dice Johan es verdad, cualquier cosa podría estar en esa caja Evidencia alienígena, un arma gubernamental secreta, los secretos para derrocar a una nación O aún peor, una foto de Mike y yo desnudos Si los chicos supieran qué hay aquí adentro, sabrían por qué es un secreto Podría cambiar la vida de cualquiera con tan solo abrirla Vamos Johan, déjanos ver qué hay dentro de la caja Sí, nosotros podemos guardar el secreto mejor que nadie No chicos, ya se los dije No son dignos de conocer los increíbles misterios de mi caja secreta Ha sido difícil Pero solo yo conozco el contenido de esta caja Y así se quedará Pues nadie quiere saber qué hay en tu tonta caja Sí, nosotros tenemos nuestros propios secretos Así es Como la vez que Zahid rompió tu teléfono porque pensó que si lo ponía en modo avión iba a volar Listo, modo avión Ahora sé libre, pequeño celular Vuela lejos Ay no, no voló ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Sabes cuánto pagué por eso? Cuando Mike le dijo a tu exnovia rusa que tenías una enfermedad cutánea muy fea en la piel Y que te habías mudado a Alaska para no volver ¿Johan? Sí, horrible, piel llena de granos, asquerroso Además hay que no quererte y mudarse a Alaska y nunca volver Sí, yo disponible para cita el viernes ¿Qué? ¿Por eso Natasha nunca me llamó? ¿Le dijiste que me mudé a Alaska? Hermano Chapulín Sí, y no olvides lo de la enfermedad cutánea Ella dijo que no volvería a salir con alguien que tuviera piel de pejelagarto Ya, silencio No quiero saber sus secretos Y ahora sé que no puedo confiar en ninguno de ustedes dos para saber lo que hay dentro de mi caja Ninguno sabe guardar un secreto Pues bien por nosotros Ni siquiera queríamos saber que hay en tu tonta caja secreta Sí, Zaid y yo tenemos nuestra propia caja secreta Vamos ahí, trae la caja ¿Qué? ¿Yo solo? No la mires, es secreta ¡Adiós! Los chicos no saben guardar secretos Por eso ninguno podrá ver los asombrosos misterios que contiene mi caja secreta Además, Mike me robó mi rusa No sé por qué Johan piensa que no podemos guardar un secreto No le he dicho a nadie que él fue quien rompió la televisión del abuelo ¿Qué? ¿Que Johan hizo qué? Oh, demonios No sé guardar secretos ¡Demonios! Ahora quiero saber qué esconde Johan en esa tonta caja Tengo un plan Comienza la operación caja secreta Zaid, Zaid, ¿me escuchas? Cambio Te escucho fuerte y claro Solo tengo una duda Cambio ¿Qué sucede? Cambio ¿Por qué hablamos por radio si estás junto a mí? ¡Eres un aguapiestas! ¡Cambio y fuera! Muy bien Entonces, ¿conoces el plan? Sí Esperar a que Johan deje la caja Escabullirnos sigilosamente como si fuéramos ninjas Luego tomar la caja Y después ver los oscuros secretos de Johan Genial Ahora solo queda esperar a que Johan deje la caja Y podemos ver al fin qué está escondiendo ¿Pero cómo esperas hacer que Johan deje la caja? Le dije a la abuela que Johan quemó sus revistas de Henry Cavill ¿Qué? ¿Es de verdad lo hizo? No, fui yo Pero lo hice por la visión Lo bueno es que ella no lo sabe Mira, ahí viene ¡Tú! ¡Tú quemaste mi revista con el delicioso y jugoso cuerpo de Henry Cavill! ¿Qué? No sé de qué hablas, abuela Vas a desear nunca haber nacido un chavajo malcriado ¡Oh, no! ¿A dónde crees que vas, bocoso? Te daré una lección que no olvidarás Nadie se mete con mi Henry ¡Oh, Dios! ¡Pobre Johan! Espero que su secreto lo valga Llegó el momento Vamos por esa caja De acuerdo ¡Nadie se mete con mi hombre de acero! ¡Auxilio! ¡Esta anciana está loca! ¡Mira, Mike! ¡Allí está la caja! Bien Vamos por ella ¡Aguardo, Mike! ¡Lásers! ¿De dónde sacaste eso? ¿Te gusta? Es con olor a rosas Uno nunca sabe cuándo va a prestar un baño ajeno, Mike Bueno, concéntrate Johan tiene un sistema de alarma muy sofisticado Muy bien Hay que separarnos No toques los lásers Está bien ¡Abuela! ¿No fui yo? ¡Eres una nenita! ¡Acepta tus crímenes! Ten cuidado y no los toques No sabemos lo que pueda pasar Creo que si los tocamos Podríamos morir instantáneamente Mike, no quiero morir a causa de unos lásers ¿Sabes qué? Pensándolo bien Tal vez son inofensivas Y Johan solo trata de engañarnos con lucecitas ¿Qué demonios? ¡Los lásers queman! ¡Mike! ¡Mike! ¡Said, no te muevas! ¡Ya casi! ¡Vamos, Zaid! ¡Un poco más! ¡Solo un poco más! ¡No puedo, Mike! ¡Tienes que seguir sin mí! ¡Estoy todo quemado y me di un calambre en el glúteo! ¡Debes hacerlo! ¡No! ¡Estamos juntos en esto! ¡Ambos violaremos deliberadamente la privacidad de Johan! ¡Y será hermoso! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logramos! ¡Es hermosa! ¡Lo sé! ¡Ahora veamos qué nos está ocultando Johan! ¡Santa cachucha! ¡Iremos a la cárcel, Mike! ¡Has estado en la cárcel, Mike! ¡No es bonita, Mike! ¡Jaquilízate, Zaid! ¡No iremos a la cárcel! ¡Sólo Johan y sus tontas alarmas! ¡Ajá! ¡Los atrapé tratando de robar mi caja secreta! ¡No puedo creer que Johan nos atrapará! ¡No puedo creer que Johan nos atrapara! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Ahora nunca sabremos qué hay en la maldita caja secreta! ¡Diablos! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Dicen que la comida da asco y que las duchas comunales son lo peor! ¡Oh, Dios mío! Sigo sin creer que Zaid y Mike intentaron robar mi caja secreta Sabía que era una buena idea comprar ese sistema de alarmas Pero ¿saben qué no es una buena idea? ¡Méterse con una anciana agresiva de 93 años! Lo sentimos, Johan Es que de verdad queremos saber qué hay en tu caja secreta Sí, no nos culpes a nosotros Culpa a las revistas de chismes y espectáculos que siempre nos dejan con ganas de más ¿Saben qué, chicos? Creo que esto de la caja no vale todo lo que hicieron para conseguirla Ni los golpes que me dio la abuela Así que, si tienen tantas ganas de saber qué es lo que hay ahí dentro ¡Háganlo! ¡Habran la tonta caja! ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Podemos abrirla? ¡Oh, Dios mío! ¡Hagámoslo! ¡Quiero ver esa cabeza de alienígena! Solo espero que no se decepcionen con lo que hay ahí ¿Listos ahí? ¡Listo, Mike! A la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡No puede ser! ¡Se los dije! ¡Johan! ¡No puedo creer que tengas esto aquí! ¡Es una broma, ¿cierto? ¿Hicimos todo esto para encontrar esa tontería? ¡Se los dije! ¡No puedo creer que tu más grande y oscuro secreto sea una foto de Mike y yo desnudos en una alberca! ¡Sí, lo sé! ¡Es un clásico! Recuerdo que las chicas se reían de su pequeño sentido del humor ¡No puedo creer que hicimos todo esto para nada! ¡No era pequeño! ¡Es que ese día hacía mucho frío! ¡No puedo creer que Johan haya guardado esa horrible foto de Zaid y yo! ¡Desnudos! ¡Eso no se le hace a tu hermano! ¡Nosotros nunca le hemos hecho nada malo a él! ¿Me están diciendo que el secreto más secreto de todos los secretos era una tonta foto? ¡Maldita sea! ¡De verdad quería que fuera una cabeza de alien! ¡O una máquina del tiempo! ¡Ah! Bueno, al menos no es una mala foto Bueno, creo que los chicos aprendieron una valiosa lección hoy Solo me hubiera gustado que mi secreto hubiera seguido siendo secreto Aunque... Me esperen un momento ¡Oh, chicos! ¿Así que creen que descubrieron mi secreto? Son más tontos de lo que creía Sabía que nadie sospecharía de la caja secreta falsa Cuando la real siempre estuvo aquí ¡Oh, sí! ¡Este sí es el secreto más secreto de todo el mundo! ¡Ahí estás, maldito mequitrefe! ¡No he acabado contigo! ¡Oh, no! ¡No huyas, cobarde! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bueno, amigos! ¿Cómo están? Esperamos que les haya gustado el video porque a nosotros nos encantó hacerlo Ya saben, si les gustó este video dejen su like aquí abajo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos También no se olviden de dejar un bonito comentario aquí abajo Para ver si no lo haces en el siguiente video Recuerden que vamos a hacer un taller en la ciudad de Jalapa Para que ustedes aprendan a hacer videos para YouTube Para Facebook Para todas las plataformas Si quieren crear videos como nosotros ¡Inscríbanse al taller para creadores de contenido en la ciudad de Jalapa! Toda la información la puedes encontrar en este correo electrónico Así que mándanos un mensaje aquí ¡Agradecemos a los miembros Banal Adelante que estarán apareciendo en pantalla! Y a todos los miembros del canal que sin ellos no podríamos hacer estos videos Así que muchas gracias También les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como son TikTok e Instagram Están apareciendo en la descripción Síganos en nuestros canales secundarios como lo son El canal de Chango Play Donde ha estado jugando Five Nights at Freddy's Soy güey El canal de Mike Murcia Donde estarán viendo detrás de cámaras de Chango Vision Y como hago efectos especiales Y el canal de Zahid Córdoba Donde estarán viendo muchas sorpresas Como como la pasé en mi cumpleaños Vayan a verla, pasé chido Muy buen video Y también tenemos un podcast llamado En donde hablamos de chismes y cosas que nos pasan Vayan a verla, está chido Y bueno amigos, si tenían la duda Lo que hay dentro de la caja ¡Nos amo! ¡Bye!